Muy bien, iniciamos esta emisión de noticias con uno de los casos que denunció ayer el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sobre constreñimiento electoral ocurridos durante las pasadas elecciones de Congreso del 11 de marzo. Pues uno de los casos ya lo habíamos denunciado en TVN Noticias. Se trataba precisamente de que algunas personas que trabajaron para la campaña de la reelecta representante a la Cámara, Margarita Restrepo, del Centro Democrático, denunciaron que algunos miembros de la campaña les hicieron diferentes promesas, como viajes a bajo costo, televisores a bajo costo, tablets y otras prebendas, todo a cambio de que marcaran en el tarjetón el número de la candidata. Hoy están denunciando una estafa masiva. Un fiscal investiga los hechos según los cuales la reelegida al Congreso por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, habría ofrecido a sus votantes de manera subsidiada viajes a San Andrés Islas por un valor de 120.000 pesos, tablets a 30.000 pesos y televisores de 49 pulgadas a 350.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia. La evidencia material probatoria recogida por la Fiscalía indica que la campaña de Margarita Restrepo alcanzó a recaudar de los votantes 136 millones de pesos en una cuenta particular. Además indica que la campaña de la congresista condicionó a los votantes para poder entregar las ofertas, es decir, estos debían comprobar que hubiesen votado por ella. Las personas comprometidas en la investigación fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas, gerente de la campaña, y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes al parecer serían los responsables de hacer estas ofertas, que habrían sido hechas a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata. A la fecha, el fiscal de conocimiento ha podido establecer que 55 personas viajaron a San Andrés, 33 recibieron televisores y varias personas que no recibieron lo prometido se acercaron a la Fiscalía a denunciar ser víctimas de estafa. Muy bien, y a esta hora en estudio nos acompaña la señora Irene Gallego. Ella fue una de las denunciantes, una de las personas que asistió a estas reuniones y que hoy es una de las afectadas. Denuncia además que hay una estafa masiva para un grupo de personas que como ella asistieron a estas reuniones. Inicialmente, doña Irene, empecemos contextualizando. ¿Qué les ofrecían a ustedes de una forma muy rápida en esta campaña? Y los representantes de la campaña de esta reelecta representante a la Cámara. Buenas tardes. A nosotros nos ofrecieron viajes a la Hacienda Nápoles por 40 mil pesos de un día para otro con todo incluido. Viajes a San Andrés a 120 mil pesos igualmente con todo incluido. Subsidios de vivienda por un millón de pesos. El subsidio neto más el costo de las escrituras. Viajes a Panamá 350 mil pesos. Estables a 30 mil pesos. ¿A quiénes, a cuántas personas les han incumplido, al menos de las personas que usted conoce? ¿Y en qué les han incumplido? En todo. Los han incumplido en todo. Y el grupo que yo estoy liderando somos aproximadamente 350 personas. Muy bien. ¿Ustedes vieron en alguna oportunidad a la candidata reelecta, a Margarita Restrepo, o la negociación se dio únicamente a través de los líderes de la campaña? No. Nosotros estuvimos con la doctora Margarita en varios eventos. Muy bien. Dentro de este tema, pues el fiscal general hace, digamos, un encapié y es la captura de dos personas. Alejandro Cuartas Rodas y Elizabeth Jaramillo. ¿Ustedes tuvieron contacto con estas dos personas? ¿Ellos les llegaron a ustedes a ofrecer algún tipo de prebendas para votar por la candidata? Eh, el contacto mío era Daniela Vélez y el jefe de Daniela era Alejandro Cuartas. Ellos fueron los que nos ofrecieron a nosotros todas esas cosas. Bueno, ¿ustedes firmaron algún documento con ellos o cómo se daban, digamos, cómo se hacían efectivas estas prebendas? Es decir, ¿ustedes les ofrecían un viaje a San Andrés por 120 mil pesos? ¿A quién le consignaban ustedes el dinero o cómo era el proceso para hacer efectivo este beneficio? En mi grupo fui yo la encargada de recaudar el dinero y algunos otros se fueron consignados a la cuenta de Daniela Vélez. ¿Y tenían ustedes una forma de, digamos, de saber, o al menos las personas que estaban dirigiendo la campaña tenían alguna forma de saber que ustedes efectivamente estaban votando por esta representante electa? Sí. En algunos de los paseos que se realizaron, porque se cumplieron unos viajes a San Andrés y otros a Nápoles, se hizo en los buses de trayecto, se dio propaganda de la candidata. Muy bien. Aparte del grupo que usted nos menciona, ¿tiene conocimiento de otros grupos de personas? ¿De cuántas personas podrían ser estos grupos de gente que también cayó, digamos, en estas ofertas, en estos beneficios, en estas prebendas que estaban ofreciendo a cambio de votos para esta candidata? Bueno, en este momento hay cinco denuncias formales ante la Fiscalía y somos un grupo aproximadamente de 15 personas con montos diferentes. La candidata ha dicho a través de un comunicado que ella no tiene nada que ver con el asunto, que directamente ella no ofreció nada, sino que personas que fungieron como colaboradores de su campaña. ¿Usted qué opinión le merece este comunicado, esta respuesta? Es verdad. Ella no lo ofreció de boca de ella, no salió, pero salió de un líder reconocido en su campaña porque ella muchas veces nos lo expresó. En varias de las reuniones que tuvimos, ella presentaba a Alejandro como un líder en su campaña. Muy bien. De acuerdo también con las otras denuncias que presentó el Fiscal General de la Nación, ¿usted qué llamado le haría a la ciudadanía? Pues, digamos, dentro del tema legal y dentro del tema del voto como un derecho, no está bien visto por muchas personas que la gente acceda a este tipo de beneficios cuando se trata de elegir a un candidato, en este caso un representante a la Cámara. ¿Usted qué le diría a los demás ciudadanos que de pronto, como ustedes lo hicieron, pueden estar en la misma situación con otros candidatos que les ofrecen este tipo de preventas? Primero que todo, pues, que no caigan, que se asesoren bien y, pues, que investiguen. ¿Qué esperan ustedes de este proceso, finalmente? Esperamos que se haga justicia y que la ley cumpla con lo que tiene que hacer, que la justicia obre y que en el mayor beneficio que tengamos sean reparadas las víctimas. Bueno, doña Irene Gallego, le agradecemos inmensamente por acompañarnos hoy en TVN, Noticias y, por supuesto, por dar a conocer esta denuncia tan importante. Ya meses anteriores ustedes habían estado por acá y hoy, pues, con el anuncio del fiscal general, pues, obviamente, también están contándole a toda la ciudadanía antioqueña de lo sucedido. Muchas gracias, doña Irene. Yo les doy las gracias a ustedes porque, pese a que yo busqué ayuda en muchos medios de comunicación, ustedes fueron los únicos que me apoyaron. Muy bien, doña Irene, muchas gracias. Hay otros casos de corrupción que denunció el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.